Si tú caminas por esas calles de Ciudad Juárez Mirarás que es verdad Que todo aquello que yo te decía en Juárez bella es la vida La gente muy sincera y muy franca verás Cualquiera te ofrece su mano en verdad Alegra y sincera te da su amistad Te hace ver la realidad Desde que sale el sol en Ciudad Juárez hay algarabía En Ciudad Juárez todas las tardes hay armonía En Ciudad Juárez todas las noches hay alegría En Ciudad Juárez así es de noche y así es de día Música 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 En Ciudad Juárez todas las noches hay alegría En Ciudad Juárez así es de noche y así es de día Música Música En Ciudad Juárez todas las noches hay alegría En Ciudad Juárez así es de noche y así es de día Música Música Y así es la vida Música 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 Música